En la actual administración se han tomado pocas acciones legales en contra de los funcionarios. No se han fincado responsabilidades penales en contra de estas por cuestiones políticas. El alcalde ha hecho caso omicio de las peticiones de los regidores. He pedido que nos expliquen cómo va el asunto. Sabemos que a la Contraloría le corresponde ver cómo va de sancionar. En este caso, la semana pasada tuvimos una reunión con el Contralor. El Contralor nos decía que ya había muchos avances, que inclusive ya le habían detectado propiedades en Mérida. Y que la inhabilitación que se le dio por 20 años. Entonces hoy en día al jurídico le corresponde continuar con lo legal. Sin duda, hay muchos funcionarios que tienen que cubrir y rendir cuentas en el municipio en cuestiones de dinero, en el manejo o el mal manejo de los recursos públicos en su momento. En cuestiones políticas, en cuestiones de todo eso, bueno, a veces hay sorpresas, ¿no? Porque bien, o sea, yo creo que el alcalde sería el más perjudicado al no pedir, o sea, que se le sancione, se le castiga a Trigos. Porque saben bien cómo se está recibiendo, cómo está dejando el boquete que está dejando este Trigos Perdomo. Hay muchos desvíos de diferentes, ¿cómo se llama? De diferentes dineros, de diferentes, ¿cómo le llamarían? En el caso del préstamo de los 229 millones que nos dijeron que nos aclararían, o nos pedirían la opinión sobre la toma de cada fracción de ese dinero. El doctor Arjona, con su servidor, hemos pedido que nos expliquen, porque nosotros formamos parte de la responsabilidad, ¿sí? Pero bueno, también a nosotros, o sea, pedir y al no hacer el trabajo que, al no hacer el trabajo jurídicamente o legalmente, eso ya no sería, ya no nos, nos, nos llevaría a ser parte de cómplices de la, porque nosotros lo estamos pidiendo con tiempo. Para finalizar, el regidor comentó que si así se estará trabajando en esta situación, se le pedirá y exigirá al alcalde que dé cuentas y que informe de la situación que se encuentra actualmente en la cuestión de los recursos municipales. En Imagen Carlos Hernández, reportero Francisco Sanzores, Notivisión.